Y bueno, vamos para Transradio Así arranca nuestra travesía Estamos en Transradio Me cayó un pecho, loco Un árbol Se cayó, pero Para que se caiga esto Era una bomba parece Este parece que era como un lavadero Está todo totalmente enrolito No hay un cuarto No tiene nada Parece que era como una despensa Mirá lo que es esto, bueno No me jodió No me vio Envolucido No me jodió Un árbol Un árbol No ijes Dejar Y ahora vamos a ir a ese edificio Llegamos en los vehículos Llegamos en los vehículos Llegamos en los vehículos Llegamos a Transradio Un lugar increíble La verdad Demasiado destruido Pero bueno Acá estamos Muy bueno Estoy en el abismo Está todo muy destruido Bueno Vamos a bajar Acá podemos subir al lecho Bueno Este es un poco más tenebroso Un poco oscuro Hola Tomamos la retaquita también acá Hola Acá Acá está todo tapado Con unos nylon Puede ser que en algún momento Alguien estuvo viviendo O está viviendo Vamos a ir 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 Tenemos tanta suerte Que después de 80 años Se cae el techo justo cuando entramos nosotros No, tratemos de que no Bueno Vamos para A la parte de arriba A la parte de arriba Y Ahí hay una de las antenas Y bueno Este lugar fue creado Más o menos En el 1920 Era una emisora de radio Ahí está la otra casa Y a raíz de que Esta emisora vino a parar a este lugar Se formó el barrio Que se llama Transradio También Como el lugar Acá hay como un tanque Y esa era una de las tantas antenas Que había Ya estamos en el vacío Si no te suscribiste al canal Exploraciones Exploraciones Te invito a que lo hagas Si te gustan los lugares al que vamos Le podés dar like Bueno Aparentemente como que Estuvieron viviendo Parando acá Lo taparon Y ahí está El LR4 Como les decía Que era Una empresa De De la radio Está en el medio Está en el medio del campo Ahí hay una casa Que estuvimos recién Y bueno Es un lugar con mucha historia Está muy destruido Así que bueno Mi amigo el mono Que me acompañen todas Bien ahí Este parece que era un barrio A poco vamos descubriendo los lugares Porque la verdad No sabemos como está edificado Pero Bueno De allá se ve una edificación Que seguramente ahora vamos a ir para ahí Así que Estos pozos no se para bien Pero están tapados Ahí abajo Está totalmente oscuro Así que Un éxito Bajamos ¡Gracias!